¿Para qué vas a estar cargando el combo si luego te lo vas a gastar todo en un disparo? Y ya hemos visto que antes he puesto el x4 y he hecho 200.000. Pues para eso quieres que te diga, hago disparos normales y de repente sale uno de 18 millones. Vamos a mostrar su daño. Poco a poco. Vamos a ir viendo cómo incrementa. Hay 2.500.000. Ha muerto, ¿no? Sí, claro. Se ha quedado colgando. Vamos a ver si sacamos otra vez los 8 millones. Vamos a ver si hago los 12 millones y de repente pongo 8 millones. En tu cara. Pues eso. Que la estrofa... Pues yo no he visto todavía una melee de distancia que pegue 8 millones. A ver, la estrofa es fácil de hacer. Si vas a por hermanas de parvos es muy fácil porque como lo consigues en el mismo sitio. Simple te cambias de moneda y ya está. Es que encima lo de reunirles con Corea. Hacer pum. Pum. Ahora, un abrazo. 11 millones. Acabo de hacer 11 millones. Mis ojos me engañan, ¿verdad? ¿Para qué vas a estar cargando el combo si luego te lo vas a gastar todo en un disparo? Y ya hemos visto que antes he puesto el por 4 y he hecho 200.000. Pues para eso quieres que te diga. Hago disparos normales y de repente sale uno de 18 millones. Pues ahora lo que toca es ver la build. A ver, ¿qué tenemos aquí? La build de bazooka, la build de reducción de armadura de ídolones. Y una build que no es compatible con esta, así que ni os molestéis. Podéis probarla, pero no... En fin. A ver, la de bazooka. ¿Por qué se llama así? Pues porque pum y mueren. ¿Ya está? A puntas. Bueno, ni a puntas. Disparas y mueren. Ya está. Presión sacrificial, cero sacrificial. Ya sabéis, se maximizan entre ellos. Así que... Con esto tenemos 137% de daño cuerpo a cuerpo. Más daño conscientes. Bueno, bien. Pues... Ok, nos vienen conscientes y pium, pium. Y ya está. 275% de playa crítica. Por 2 para ataques pesados. Ahí, ya sabéis. Con esto hemos conseguido hacer hasta 18 millones. Al paso que damos, teniendo en cuenta que hace una semana hicimos 8 millones de máximos y ahora hemos hecho 18 millones. A lo mejor si estamos usándolas más, nos puede salir incluso uno de, yo qué sé, 20, 25 millones. No lo sé, pero de momento hemos sacado hasta 18 millones y pico con esta build. Así que bueno. Destructor de órganos a mal gana, ya sabéis. Más daño crítico. Muy importante probabilidad de cargar ataque pesado. Porque a ver, es una build de ataque pesado. Así que bueno. Fuerza alrededor. 60% de daño crítico. Y 10% de playa crítica que se acumula con el multiplicador de combo. Esto es básicamente como una mini pasiva de acometida de sangre. Esto es un 40%. Esto es un 10%. ¿Nos sirve? Sí, mucho. No. Lo que más nos sirve es el daño crítico de aquí. Pero esto viene muy bien, la pasiva esta. Porque lo que estamos haciendo es aumentar. Porque con esto tenemos el combo siempre en x2. Entonces ya estamos acumulando esa polaridad crítica. Con ese combo en x2. Que lo conseguimos con esto. Con ataque corrupto. 30 de combo inicial. Es decir, un x2 en el multiplicador de combo. Y menos duración de combo. Con esto ni os interesa intentar escalar la build. Yo lo he llegado a escalar al x4. Y he hecho 300.000 de daño. O sea que los 18.000.000 han sido como un disparo cargado normal. Con esto corrosivo. ¿Vale? Hacemos de corrosivo exactamente mil y pico de estadísticas. Pero ya sabéis que estas estadísticas no sirven de nada. Porque con estas estadísticas de un total de 1.800 de daño. Y hemos conseguido hacer 18.000.000. Así que bueno. Mira por ejemplo aquí. Proyectil. Daño total 5.000. Y esto ataque pesado. 7.000. Contra el suelo. Cuidado. Que no. Que estas estadísticas no sirven de cero o nada. Y bueno. Golpe de Cider Prime. Obviamente porque va a hacer más daño. Y aquí el de 90%. Esto lo podéis cambiar por ahí. Yo que sé. Si apetece gas. Pues sal. Perdón. Si apetece gas. Pues sale gas. Increíble. Corrosivo. Y listo. Si queréis poner esto aquí. Para tener viral. Maravilloso. No le pongáis esta forma. Esta polaridad mejor dicho. Yo lo que recomiendo es esto. Ahora veréis el porqué. Pero bueno. Nos quería por mencionar. Golpe mortal. Un mod para ataque. Para ataque pesado. 120% más de daño. Y 60% de velocidad de encargarlo. Aquí tenemos un 60% de velocidad de encargarlo. Y aquí otro 60%. Ganamos un 5% de daño crítico. Que oye. No está mal. A ver es un. Veis. Sube de 5,9 a 6. Que no es nada. Pero bueno. Veis. Pero oye. Es algo. Eso puede suponer más daño aún. Y se va a quedar la carga en 0,2. Porque no se puede reducir más que eso. Así que oye. Ganamos un poquito de daño. La guardia esta. Creo que no tengo más. No. Así que poned lo que os dé la gana. Ya os digo. Aquí poco va. Poco o nada va a cambiar. Un poco el estilo de disparos. Vamos a hacer el cargado. Pues bueno. Tampoco mucho. Antidolon es build. Como bien indica el nombre. Para quitar la armadura a los idolones. Hay gente que le quita. Que calcula perfectamente. Cuántos disparos necesita. Para hacer un. Para quitarle el 99% de armadura. Y dejarlo con 1% de armadura. Porque así haces más daño. Porque la armadura funciona. En fin. Le quitamos la armadura de golpe. Y nos andamos calculando. Porque tú imagínate. Ay no. Es que al primer idolón. Necesito hacerle. 3 ataques. 3 ataques y medio. Pero al segundo. Necesito hacerle. 6 ataques. 3,8. Pero al tercero. Le tengo que hacer. 10 ataques. Porque si no. Venga hombre. No me voy a poner a calcular. Cuántos ataques. Tengo que hacer a cada idolón. Para quitarle la armadura. Paso. Le quito la armadura de golpe. Y punto. Que así me está funcionando bien. Y ya está. El caso. ¿Qué hacemos con esto? Disparamos. Al idolón. Y le quitamos la armadura. Yo recomiendo hacerlo. Con la E. O sea. Haces E. Y paras. E y paras. Porque hace. Con esta guardia. Hace pium pium. Le das a la E. Hace pium pium. A la E. Pium pium. A la E. Pium pium. Entonces hacéis eso. E. Pausa. E. Pausa. Porque si presionáis E. Dos veces. Hace el pium pium. Y luego pega un corte. Entonces yo recomiendo hacer. Solamente los dos primeros. Al darle una vez a la E. No lo quemando el cargado. Porque es más lento. Y al final. Vais a necesitar el mismo número de golpes. Yo prefiero hacer. Presionó la E. Espero medio segundo. E. Medio segundo. E. Y en. Al primero que creo que de una o dos es. Le quitas la armadura. O sea que. Facilito. Pero bueno. Eso. Impacto devastador. El daño de impacto. Luce la armadura de enemiga. En seis. Bueno. Es un arma que se basa en daño de impacto. Así que. GG. Bueno. Se basa. Espérate. He hablado yo muy rápido. Bueno. Tiene un daño muy 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 equilibrado. Veis aquí. Es el más potente escortante. Pero. Aquí lo hemos puesto. Trauma pesado. Obviamente para tener más impacto. Para que esto. Pues oye. Siempre haya más posibilidad de. De implementarle impacto. No hace daño impacto. Cuántas veces habréis hecho impacto en este segundo. En fin. Lo mismo. Instructor de órganos amalgama. Ya lo hemos mencionado antes. Doctor de corrupto también. Esto también. Esto también. Aquí hemos puesto impacto de magma. Para. Radiación. Y por último. Punto de presión. Prime. Aquí ya no tendríamos. Los. Los. Mods. Umbrales. Pero con esto. Reduce la armadura que a gusto. Haces unas cuantas veces la E. Ya sabéis. Una E. Pausamos. Una E. Pausamos. Y con esto. Pues ya estaría. Estaría armadura reducida. Con esto hacemos 18 millones de daño. Entonces. Nice. Y esta es la build de escalado. Que diréis. Aquí falla algo. Sí. Falla una polaridad. Vale. Aquí en lugar de tener. Esta de aquí. Tendríamos que tener. Esta de aquí. Como no voy a romper. Esta build de aquí. Para hacer esta. Porque no me da la gana. Pues voy a dejarlo así. ¿Qué podríamos hacer con esto? O sea. ¿Qué deberíamos de hacer? Si aquí tenemos. Una polaridad. La polaridad. Que concuerda con irías superantes. De hecho. Espérate. Va a ser mucho más fácil. Que os muestre. La build. Directamente. ¿Dónde está? Aquí. Esta sería la build. Adecuada. ¿Vale? Esta es la build que le he creado. La creé hace. Bueno. La creé esta mañana. Que sería con sobrecarga y condición. Acometida de sangre. Y a superante. Bueno. Lo que viene es una build de escalado. Las típicas build de escalado. Que subo. Que subo a. A youtube de las melee. Que son todas más o menos iguales. Cambia uno o dos mods. No cambia más. Pues esto sería una build de escalado. Normal y corriente. Para. Ir haciendo cada vez más daño. Con lo de la E. Con la E. Como pega dos disparos. Eso al final acaba haciendo mucho mucho daño. Yo me quedo con los 18 millones. Sinceramente. Y sobre todo porque aquí. Para poder hacer esta build. Primero. No he podido poner los mods. En el orden que los pongo siempre. Y segundo. He tenido que poner. Y a superantes aquí. Que no. Que no encaja. Y aquí. A cero verdadero. Normal. No he podido poner el. El sacrificiar. Porque no entra. Ni de coña. Entonces. Oye. No os hagáis esta build de escalado. Porque no merece tanto la pena. Como esta build. Yo recomiendo esta. A no ser que diga. Estar aquí una forma umbral. Y aquí. No ponéis forma. Y así puede entrar mejor. Perdón. Esta aquí. Bueno. Pero es que claro. Aquí tampoco tenéis un mod umbral. Entonces al final. Bueno. Sí. Perdón. Sí que lo tendríais. Perdón. No lo tenéis porque no lo puedo poner. Pero aquí estaría el acero sacrificial. Y aquí. Podríamos poner punto de. Presión sacrificial. Bueno. Podría ser una opción. Recapiendo gastar una forma umbral. No. Porque la build que realmente hace. Tantos millones de daño. Es una que no lo necesita. Así que oye. Yo os recomiendo esta. Creo que le podemos dar. El increíble. Aprobado. A esta vida. Hey. ¿Quieres un regalo? Mira en la descripción. Corre. Que quedan pocos. Y bueno. Mientras miras tu regalo. He darte las gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que te haya gustado. Y sobre todo. Que te haya servido. Si es así. Puedes apoyarlo con un like. Y si quieres que mi contenido es de calidad. Puedes hacer clic justo aquí. Y suscribirte a mi canal. Para apoyarme aún más. Y no perderte ni un solo vídeo. ¿Qué? ¿Te has quedado con ganas de más? Bueno. Pues aquí tienes un vídeo. Que estoy seguro que te va a gustar tanto. O más que este. Oye. Espera. No te habrás olvidado de reclamar el regalo. ¿No? Recuerda mirar la descripción antes de irte. Nos vemos en la próxima. Adiós.